Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo que viva, que viva Cristo, que viva el bien. Hoy la iglesia del Táchira se reúne en Radio Natividad para unirnos al clamor de todo un pueblo, para pedirle al Señor que haga su voluntad en Venezuela, que cese la soberbia y la prepotencia y que pueda entrar la ayuda humanitaria a nuestro país sin ninguna dificultad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos encomendamos a San Pedro al celebrar la Cátedra de San Pedro, la doctrina fiel de la iglesia, que conserva como depósito de la fe lo que nuestro Señor nos ha dejado a través de la iglesia. Por eso hoy se celebra la Cátedra de San Pedro. Vamos ahora a pedirle perdón a Dios por los pecados de todos los venezolanos. Todos hemos contribuido con el odio, con la viveza, con la corrupción, con la quejadera, con los rumores, con las falsas cosas que decimos a que Venezuela viva este momento tan terrible. Por eso pedimos perdón por todos los venezolanos y también por aquellos que en su corazón aguardan soberbia, prepotencia, por aquellos que quieren usar las armas contra el pueblo, por aquellos que se aprovecharon de toda la riqueza de nuestro país para empobrecernos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros, de Venezuela, que tengamos un nuevo amanecer, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Como lo dijo el mexicano en el concierto de Cúcuta, la gloria de Dios viene para Venezuela. Por eso cantemos gloria en esta vigilia por nuestro país. Gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesús Cristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Dios en el cielo, Dios de misericordia y fortaleza, tú que condenas las guerras y humillas el orgullo de los poderosos. Aparta de nosotros la violencia y la aflicción, para que así podamos llamarnos en verdad hijos tuyos. Vamos a alimentar el alma con la palabra de Dios, hoy con estas lecturas que nos muestran el pastoreo de Dios. Los ministros de la iglesia, configurados a Cristo buen pastor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él como obligados por la fuerza, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que les han confiado. sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Saludamos, Señor. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unge la cabeza con perfume, y llena mi copa hasta rebosar. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que tenemos, para unirnos a todo el país en oración. Él nos ha traído esta noche, y tenemos una responsabilidad muy grande. Como Moisés, en aquella batalla del pueblo de Israel, que se mantuvo orante, y aquellos tenían que sostenerle los brazos elevados al cielo, para poder alcanzar el éxito en aquella batalla. Hoy el Señor nos ha traído a nosotros, como los ángeles que le rodean en el cielo, para interceder por todo un pueblo que quiere recuperar su dignidad. Nos unimos a ese pueblo venezolano, que está orando en todas las parroquias del país, y que hoy clama al cielo la ayuda de Dios. Saludemos a Dios con un gran aplauso, porque nos ha traído esta noche. Y gracias a ese Dios tan bueno, los ojos del mundo hoy están puestos en Venezuela. Saludemos con cariño, ellos están en la frontera, pero todos los países han puesto su mirada en Venezuela, por este empeño del pueblo colombiano en apoyar a Venezuela. Un gran aplauso al pueblo de Colombia por lo que ha hecho hoy por nosotros. Celebramos hoy la Cátedra de San Pedro. Cátedra es el sitial del Papa, el lugar que ocupa allá en el altar de Roma. La Cátedra del Obispo de San Cristóbal está en el centro, y por eso la Iglesia Mayor se le llama Catedral, porque ahí está su sitial, su trono, desde donde dirige, gobierna y orienta a la Iglesia. Por eso las lecturas que hemos escuchado hoy se refieren al pastoreo, al buen pastor, y a ese reconocimiento de Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Reconocer a Cristo es defender la vida, es defender la dignidad del hombre, es estar del lado de los derechos humanos. Hoy algunas doctrinas anticristianas que no tienen nada que ver con la fe que Cristo nos comunica en los evangelios, se aprovechan de la figura de Cristo para fundamentar doctrinas que alejan al hombre de la verdadera realidad, y sobre todo impulsan el odio y la violencia. Nadie puede reconocer a Cristo si no ama. Nadie puede reconocer a Cristo si lo que hace es estorbar el derecho a la vida y a la dignidad de los seres humanos. Nadie puede decir que Cristo es el Señor si está enlodado con el barro y el estiércol de la corrupción. Por eso hoy, al celebrar el Día del Papa, resuena en nosotros los cristianos que Cristo es mi Señor y mi Mesías, y por tanto mi vida tiene que ser como lo pide Cristo en los evangelios. Perdonar, amar, defender al otro, ayudar al otro, y sobre todo ese examen final en el que seremos revisados todos sin excepción. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estuve preso y fuiste a visitarme, estuve enfermo y fuiste a visitarme, pues el que ha llenado el corazón de materialismo, esas doctrinas que hoy nos alejan del verdadero sentido del amor, hacen que nada de esto se cumpla con sinceridad, sino lo que se hace es gobernar con apariencias. Por eso hoy, Venezuela entera exige su dignidad, y nos unimos en oración vigilantes, como Moisés en aquella batalla, pidiéndole a Dios del Cielo que nos defienda, que nos ayude y que nos regale un nuevo amanecer. Bien dice el Evangelio de hoy, ni los poderes del infierno podrán contra ella, se refiere a la Iglesia. No pudo acabar con la Iglesia ni Hitler, ni Mussolini, ni ningún gobernante de los últimos tiempos. Ahí sigue la Iglesia, la gran barca, y hoy en esa gran barca está montado más del 95% de los venezolanos que son bautizados en la fe católica. Y en esa barca estamos seguros, y por eso el timón lo lleva Cristo y lo acompañan los obispos. De allí que Monseñor Moronta, uno de los que timonea la barca de nuestra Iglesia diocesana, se atreve a decir la verdad. Oramos hoy, porque la Iglesia es profética, y la Iglesia tiene que denunciar las injusticias. Y por eso hoy en la Cátedra de San Pedro, nosotros tomamos la valentía de la Cruz para poder decirle a todos que hay que abrir los ojos, que hay que abrir los oídos, que hay que recuperar la dignidad. Y sobre todo hoy el clamor del pueblo, repica como campanas que auxilian al otro en la esperanza, en el entusiasmo, en las ganas de vivir. Cuando estaban esos artistas, a todos se nos aflojó el guarapo. Escuchar a Reinaldo Armas, que le damos gracias a Dios porque abrió los ojos y se dio cuenta del sufrimiento del pueblo, Dios hace su obra. Ver allí a un José Luis Rodríguez, ya anciano, pero invitando a su pueblo, donde nació, donde tuvo su fama, agárrense de las manos. Hoy tenemos que agarrarnos de las manos, porque cada uno de nosotros es la herramienta de Dios. No para la violencia, sino lo que hemos venido a hacer esta noche en este centro del espíritu, de la vida en el espíritu, que es Radio Natividad, para llegar a todos ustedes que nos escuchan en los campos, en los barrios, en los taxis, para abrir los ojos, para abrir los oídos a la palabra de Dios y a ese llamamiento de la iglesia. Hoy le pedimos al Señor, a la Santísima Virgen María, Madre y Señora de Coromoto, que nos defiendan, que nos ayuden, que no nos vayan a dejar en las cañadas oscuras, que como lo hemos leído en el Salmo, el Señor está allí con nosotros. Ese Salmo tan hermoso, que nos atrevemos a repetir, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Los pastores de la iglesia dan la vida por las ovejas. Qué bonita la carta de San Pedro, cuando nos dice hoy a todos los hombres que dirigimos las cosas de la iglesia, háganlo de buena gana, como Dios quiere, sino con una entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que les han confiado, sino dando un buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Eso es lo que hacen los obispos, eso es lo que hacen los sacerdotes. Nos critican que no debemos meternos en política, pero el que ha estudiado sabe claramente lo que significa la política, el que se preocupa por la ciudad. Así como policía significa el que cuida la ciudad, todo ser por naturaleza tiene que cuidar la ciudad y preocuparse por la ciudad. Los pastores de la iglesia son los que caminan con el pueblo, son los que curan las heridas de las ovejas, y hoy las ovejas de Venezuela están realmente heridas. Por eso, buen pastor, ayúdanos a curar esas heridas, y que esa herida mayor, el odio, esa herida mayor, el resentimiento, la podamos sanar con la reconciliación. Por eso, esta noche, un pueblo clama al cielo. Estos espacios de radionatividad se han llenado de gente para clamar al cielo. Pero clamar al cielo significa quitar de nuestra mente todo lo que va en contra de la fe cristiana. Esas ideas que llevan a matar al otro, que llevan a humillar al otro, que llevan a ofender al otro. Tenemos esperanza, y la esperanza la da Cristo, y esa esperanza ya se encendió en Venezuela. Por eso, esta noche, nosotros vamos a orar y a pedirle al Señor que no deje de ser nuestro pastor y que nos cuide del lobo. Amamos a la iglesia, y por eso, nos montamos en esa barca, amamos al Papa, amamos a los obispos, amamos a los sacerdotes, y todo lo que ellos dicen es por el bien de nuestro pueblo. Que cese la soberbia, que cese la prepotencia, y que mañana, sin ninguna dificultad, con estas oraciones que vamos a elevar, el Señor haga como cuando abrió aquel mar para que el pueblo de Israel pudiera escapar de la mano del emperador egipcio, la ayuda humanitaria pueda entrar a Venezuela. Que Dios nos ayude, y que viva Cristo Rey. Nos ponemos de pie. Esta noche estamos de vigilia, y ustedes en los campos, seguramente también, el que está enfermo, nos acompaña con su oración desde el lecho de enfermedad. Vamos a renovar nuestra fe con el compromiso de ser del ejército de Dios, del equipo de los buenos. Si tú que me estás escuchando por la radio, me estás viendo por el internet, todavía sigues con el corazón cerrado en esas ideologías radicales y fanáticas que nos han llevado a odiar, pues en este momento, al renovar tu fe, rompe la maldad que queda en tu corazón. Destruye todo aquello que te ha confundido y que te ha hecho enemigo de tu hermano. Queridos hermanos que hoy vigilan atentamente ante el Señor por la paz y la justicia en Venezuela. Renuncian a Satanás, al odio y al egoísmo. Renuncian a la maldad, a la corrupción y al dinero fácil. Renuncian a odiar y a vengarse de los otros. Ya que en su corazón han renunciado a la violencia y a la injusticia, renueven su fe en Cristo Jesús, en la Santísima Trinidad. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digamos y que repiquen cada hogar a donde llega Radio Natividad, que resuene en el corazón de muchas almas y que reprendamos al espíritu del odio y de la venganza que es Satanás. Digan todos, esta es nuestra fe. Esta es la única fe de los venezolanos. Esta es la única fe de los venezolanos. Porque creemos en Cristo Jesús. Porque creemos en Cristo Jesús. El verdadero Comandante Eterno. El verdadero Comandante Eterno. Que vive y reina. Que vive y reina. Por los siglos de los siglos. Los siglos de los siglos. Y que va a liberar a Venezuela. Que va a liberar a Venezuela. Porque es el Redentor de los pueblos. Porque es el Redentor de los pueblos. Porque es el Redentor de los pueblos. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Hoy en la Cátedra de San Pedro recordamos al Papa. Por él rezamos. Para que la voz del Papa, de los obispos y de los sacerdotes, resuene en la conversión de cada hombre en este mundo lleno de egoísmo. Roguemos al Señor. Por Venezuela. Para que el Señor nos regale la reconciliación y la paz. Y mañana la ayuda humanitaria pueda entrar al país sin ningún tropiezo. Roguemos al Señor. Por tanta gente que está sufriendo y pasa grandes necesidades. Para que ya el Señor nos ayude. Y podamos resolver estas situaciones tan terribles que nunca habían vivido los venezolanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos nosotros vigilantes en oración esta noche. Alertas como Moisés. Para que el pueblo de Dios pueda peregrinar a donde Dios lo ha pensado. En un país con tantas riquezas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Vamos a pedirle a Dios por esta diócesis de San Cristóbal. Por este obispo maravilloso y valiente que ha hablado en nombre de su pueblo. Por los sacerdotes. Por las religiosas. Por los catequistas y los seminaristas. Por los laicos comprometidos. También por esta emisora tan importante para todos. Porque a través de ella llega Cristo al corazón de los que viven lejos. Para que nadie detenga la iglesia de Dios esa barca que timonea a Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los que han muerto en nuestro país. Luchando por la democracia. Para que el Señor les corone de gloria allá en el cielo. Y intercedan por cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los niños y los jóvenes. Hoy cuando veía ese concierto recordaba mi infancia. Así era Venezuela. Todos unidos cantando. Viendo los programas de la televisión. Llenos del entusiasmo de la vida como era sábado sensacional. Que le alegraba la vida a muchos venezolanos. Hoy la gente lloró de emoción y de esperanza. Para que nuestros niños y jóvenes puedan tener un mejor país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los que siguen con el corazón cerrado. Lleno de soberbia y prepotencia. Por los que todavía se dejan llevar por el fanatismo. Por aquellos que aceptan esas ideas que no son cristianas. Para que el Señor como a San Pablo les regale la conversión y la oportunidad de cambiar. Que aún están a tiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. En silencio cada uno haga una oración por Venezuela. Ustedes en su casa recen por Venezuela. Hoy es el día de rezar por Venezuela. Cuando todo el mundo pone los ojos en nuestro país. Hacemos oración porque el ojo de Dios hace rato que nos está mirando. Padre bueno y amoroso. Atiende la plegaria de un pueblo entero. Que clama a ti porque eres el Dios de la paz y el Dios de la justicia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Digan con alegría. Señor danos sacerdotes santos. Señor danos religiosas santas. Señor danos familia santas. Señor danos familia santas. Señor danos niños y jóvenes santos. Señor danos niños y jóvenes santos. Señor aumenta mi fe. Señor aumenta mi fe. Señor ayuda a Venezuela. Viene ahora el ofertorio. El Padre ofrece el pan y el vino. Y ustedes ofrezcan su propia vida. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad. Oh Jesucristo. Te pido la paz. Para mi ciudad. Te pido perdón. Te pido perdón. Por mi país. Ahora me humillo. Y busco tu rostro. Y busco tu rostro. ¿A quién iré Señor. Si no a ti. Te pido la paz. Para mi ciudad. Para mi ciudad. Te pido perdón. Te pido perdón. Te pido perdón. Por mi país. Ahora me humillo. Yo. Me humillo. Y busco tu rostro. Yo. A quién iré Señor. Si no a ti. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Oren, hermanos, para que este pan y este vino que hoy ofrecemos por Venezuela y los buenos propósitos de cada uno para luchar por este país, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recuerda, Señor, que tu Hijo es nuestra paz y que con su sangre destruyó nuestros odios. Míranos con misericordia en esta aflicción y concédenos que este memorial de su sacrificio devuelva a Venezuela lo que tú amas, la tranquilidad y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Le hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Dios Todopoderoso, Biblioteco, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. El honor y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Viene ahora el momento más santo de la misa La santidad de Dios se hace presente Y se extiende desde Radio Natividad por todo el país Porque Él está con nosotros Su cuerpo y su sangre se ofrecen una vez más por nosotros Aprovechemos De doblar la rodilla delante de Dios por Venezuela Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Te adoro en la hostia santa Aumenta mi poca fe Aumenta mi vocación Danos la conversión Bendice nuestra familia Nuestro trabajo Esta radio y nuestra nación Haz justicia en Venezuela Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Y nos haga invisibles a la maldad de los hombres Bendice a Venezuela Señor De pie reconocemos a Cristo Que es más poderoso que la maldad Que es más poderoso que cualquier enfermedad Y que puede abrir los mares Para que un pueblo sea liberado Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario Moronta Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a todos los venezolanos Que han muerto en estos tiempos Por la lucha por la democracia Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María de Coromoto Madre y Señora de todos los venezolanos San José, los apóstoles, las tres beatas Madre Candelaria, Madre María de San José La Madre Carmen Rendiles Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas El Viernes Santo en la cruz Jesús dio la vida por nosotros Cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad Y hoy por Venezuela Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Vamos a cantar el Padre Nuestro Y la mano tuya Que tu Ángel de la Guarda Tome la mano De los que gobiernan Tome la mano De la Fuerza Armada Tome la mano De los que aún Siguen con esas ideas de odio en su corazón Hoy Señor Cantamos el Padre Nuestro Para que ningún venezolano Le quite la vida a otro venezolano Para que ningún venezolano Odia a otro venezolano Por eso nuestras manos hoy Señor Te las ofrecemos Que sean las manos de los que gobiernan De los militares Que sean las manos de tanta gente Que ha hecho tanto daño en este país Y que tu Señor Como al ladrón bueno A tiempo Les concedas la conversión y el perdón Que este Padre Nuestro Signifique que tú que me escuchas en los campos En los barrios En el edificio En el taxi También le abras el corazón a Dios Para no volver atrás Para no volver a odiar Para no volver a pelear con el hermano Padre Nuestro Padre Nuestro Estás en el cielo Sanctificado 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 Como en el cielo, el pan danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Así como nosotros, perdonamos a quien nos ofendrá, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar. Líbranos, Señor, de todos esos males que hacen sufrir a tanta gente. Libra a este país ya, Señor, de la corrupción. Libra a este país del odio, de la revancha, de la rencilla, de la venganza entre venezolanos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, y hoy dices a Venezuela, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concédeles la paz, la unidad, la salud, el deseo de ir a misa todos los domingos y que pueda entrar la ayuda humanitaria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El signo de la paz esta noche debe ser hermoso, es darle la paz a tanta gente que necesita paz en Venezuela, que necesita consuelo y esperanza. Por eso los amigos cantores, que hagan un canto un poco largo, para que podamos compartir la paz, por lo menos darle la paz a 10 o 15 personas. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros. Que con vosotros, siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el Tachirá. Pedimos paz para Venezuela. Pedimos paz para el mundo. Que con vosotros, siempre, siempre esté la paz. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros. Que con vosotros, siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el Tachirá. 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 Que con vosotros, siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el Tachirá. Pedimos paz para Venezuela. Pedimos paz para el Tachirá. Pedimos paz para el mundo. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristal No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristal Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga 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 Hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Hermano Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Enfermedades el pecado del mundo Dichosos Todos ustedes Invitados Para esta noche En Radio Natividad Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar a preso Y ahora lo vamos a decir Cantando Para que el Señor Desde este lugar Llegue A todos esos hijos De ustedes Que se han ido del país Porque pronto van a regresar Y otros tendrán que irse Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie Para la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras los padres comulgan Recen por ellos Y por todos los sacerdotes católicos Ustedes que nos siguen por la radio Y por la internet No pueden recibir al Señor Sacramentalmente Igual que otros Que a lo mejor Tienen algún impedimento Pero digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir En la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mi Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Para la comunión Para la comunión En la entrada estará El Señor Aliméndez Al fondo estará El Padre Ricardo Y aquí en el centro Estaré yo Acudamos con respeto A recibir el cuerpo del Señor El Padre Ricardo El Padre Ricardo El Padre Ricardo El Padre Ricardo Gracias. Hoy busco tus palabras, busco tus promesas, lava mis pecados con tu santa presencia. Desciende con tu gracia, con todo tu poder, hoy a ti clamamos con todo el corazón. Hoy busco tus palabras, busco tus promesas, lava mis pecados con tu santa presencia. Desciende con tu gracia, con todo tu poder, hoy a ti clamamos con todo el corazón. Desciende aquí, palabra del Padre, desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, Espíritu Santo, 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 llave se va hoy. Desciende aquí, palabra del Padre, desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, desciende aquí, promesa del Hijo, desciende aquí. Desciende aquí, Espíritu Santo, 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 llave se va hoy. Hoy busco tus palabras, busco tus promesas, lava mis pecados con tu santa presencia. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, Espíritu Santo, 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 llave se va hoy. Desciende aquí, palabra del Padre, hoy desciende aquí. Desciende aquí, hoy desciende aquí. Desciende aquí, hoy desciende aquí. Desciende aquí, Espíritu Santo, 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 llave se va hoy. Desciende aquí, desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, Espíritu Santo, 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 Santo. Te invitamos a cantar con nosotros. Te invitamos a cantar con nosotros en este momento. Desciende aquí, palabra del Padre. Desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, promesa del Hijo. Desciende aquí, palabra del Padre. Desciende aquí, promesa del Hijo. El Hijo desciende aquí, Espíritu Santo, 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 Chávez se va, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Eres santo, eres santo, eres santo, eres fiel. Eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel. Aleluya, 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 Aleluya. Me salvaste. Me salvaste, me salvaste, me salvaste. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 es una sola y se llama Venezuela. No debe haber distinción ni de raza, ni de credo, ni de estatus sociales. Somos una gran familia y por eso ningún soldado debe arrebatarle la vida a otro venezolano con las armas. Le damos gracias a Dios por los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos. Qué estúpido odiar a un vecino por las diferencias políticas cuando los gobiernos pasan y los vecinos siempre van a ser los mismos. Pero esa estupidez la cometimos muchos venezolanos, odiar al vecino porque piensa diferente, enfrentarlo y humillarlo. Le damos gracias a Dios por los que nos hacen el bien, también por los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal de nosotros, por los que nos amenazan, por los que nos persiguen, por todos los que han tratado de descalificar al Señor Obispo. Demos gracias porque lo hacen más santo. Le damos gracias también por esta Santa Misa, por esta Virginia, por la Eucaristía que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio, demos gracias. Hemos venido a estar con Jesús esta noche. A lo mejor unos un rato, otros más tiempo, otros van a amanecer. Qué bonito. Un regalo de Dios. En las fiestas todos se trasnochan, en los velorios también. En las diligencias que hay que hacer también se trasnochan. Echar gasolina también se trasnochan. Para conseguir dos harinas también se trasnochan. Pero hoy nos vamos a trasnochar para Dios. Ustedes en casa también lo pueden hacer sin estar aquí porque estoy seguro que en el páramo del Rosal nos están escuchando, que en la babuquena de la grita nos están escuchando, que en los páramos de Capacho nos están escuchando, que en los barrios de Ceboruco nos están escuchando. No pueden estar con nosotros. Los que siguen por la radio y la misa se dieron cuenta todo el tiempo que duró la comunión. Esto está repleto de un pueblo que clama a Dios. Hoy Radio Natividad, su capilla, se amplió hasta el estacionamiento. Hay gente porque queremos orar por Venezuela. Las hermanas Carmelitas nos están escuchando. Vamos a darle un gran aplauso a las hermanas Carmelitas que nos están escuchando. Es la oración de la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Somos el nuevo pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Israel que quiere salir de más de siete plagas que le han caído a Venezuela. Y por eso hoy el Señor nos va a escuchar, nos va a liberar. Pedirle al Señor también que ayude todo este paso de la ayuda humanitaria, que los enfermos con cáncer la están esperando, que la gente desnutrida la está esperando y que es un bien común. Quiero aprovechar que me están escuchando muchos mendigos de la ciudad, amiguitos míos que viven en las calles, que mañana no habrá la jornada en Puente Real, sino el próximo sábado, debido a tantas incertidumbres. Saludamos a todos los que han venido de varias partes, de la ciudad, de la ermita, de Barrio Sucre, de Santa Teresa, de Pirineos, de Capacho, de Santa Ana, de Cordero, de Tariva. Todos están aquí para orar por Venezuela. Vamos a darnos un gran aplauso por eso. Y esta noche, pues, yo el Padre Joel, me ha tocado celebrar la Eucaristía, pero vamos a tener unos cuantos Moisés esta noche aquí. Viene el Padre Gustavo Roa, viene el Padre Miguel Villamizar, viene el Padre Joan Pacheco, viene el Padre Leonidas Camargo y también me dijo que va a pasar un rato por aquí el Señor Obispo. Vamos a darle un aplauso a nuestros sacerdotes. Terminada la oración final, vamos a exponer al Señor de señores, al Rey de reyes, al verdadero comandante eterno, al que comanda la barca, al timón. Vamos a tener a Jesús en la Eucaristía, en la Hostia Santa. Aquí hay muchos discípulos de Maús hoy, hay muchísima gente de Maús. Vamos también a darles un gran aplauso a los emaucianos. Cuando venía en mi carro los veía caminando, venían seguramente de Barrancas, caminando hasta aquí, porque esa es la fe. Ese es el camino. Los discípulos de Maús van a encontrarse con el pan partido, con Jesús en la Eucaristía, lo reconocieron a partir del pan. También los hermanos de Verbo y Vida que han animado la Eucaristía, vamos a darles un gran aplauso porque están aquí. Y por supuesto, yo sé que lo hacen con mucho entusiasmo y alegría. Esta noche los trabajadores de Radio Natividad, los voluntarios, están aquí y lo hacen con muchísimo cariño. Vamos a darles un gran aplauso también. Al hacer la oración final de la Eucaristía, exponemos el Santísimo y lo voy a pasear hasta allá, hasta donde están todos ustedes afuera, para que saluden al dueño de este país, al Señor de este país, al único que gobierna este país, que es Cristo Jesús, y al único que debemos doblarle la rodilla y ante el único que deberíamos humillarnos, porque Él es el Cristo Redentor de todos los pueblos. nos ponemos de pie y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Tú que nos has alimentado con el único pan que conforta el corazón del hombre, concédenos, Señor, superar felizmente el horror de las diferencias, para vivir según tu ley en justicia y en fraternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Les doy la bendición de la misa para, si alguno tiene que retirarse, y también para que los que se quedan tengan la fuerza del Espíritu y puedan cantar, danzar como en aquel Pentecostés, hoy un Pentecostés por Venezuela. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, les acompaña y les proteja siempre. Mientras exponemos el Santísimo, saludemos a María que camina con el pueblo de Venezuela, cantando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, síльores. Señor es contigo, y bendita tu mujer, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, Jesús